Bueno chicos, se me olvidó grabar este vídeo Estoy aquí un poco a las oscuras de la noche Que bien hablo Bueno, en el caso, que he pedido a Sephora unas poquitas cosas Porque había descuento ahora mismo Tampoco por el día del padre, lo hago de esto Y lo aproveché cosas que necesitaba Y lo he pedido Y cosas que no venden en tienda Tampoco las pasé por la tienda, la verdad Bueno, pues es que el paquete es el de siempre, la verdad En el día del juego también hubo un paquete de estos de Sephora O sea, que ya me lo salto Está bien, se ha abierto todo entero de fácil Vale, ¿qué tenemos? Primero de todo, algo que me hacía mucha falta Porque se me está acabando ¿Os acordáis de la muestra aquella de la pasta de dientes? Pues me ha gustado, me compro la grande Son 100 mililitros Y el otro me ha durado bastante O sea, que esto me tiene que durar Puf Cuatro veces más Así que tiene que darme para como cinco o seis meses Esta Esta tal Bueno, yo no sé si veis los dientes más blancos Pero Yo creo que algo así O sea que Algo ayuda Aparte, notas mucho más Fresca la boca Como tienes que hacerte dos lavados Primero este Y luego con tu pasta de dientes normal Como que noto como está más Más fresca la boca Y dura más el frescor No sé Yo creo que funciona Algo No vamos a pedir milagros Evidentemente Pero yo creo que algo sí que hace Así que Me ha gustado Y aparte Esto se lo dijo mi madre Y es verdad Siempre me sangraba las encías Al lavarme los dientes Y desde que uso la pasta esta No me sangra ¿Casualidad? Puede ser Yo creo que es por cepillar más tiempo Porque haces doble cepillado Pues como que a lo mejor Estoy fortaleciendo las encías No sé Yo creo que es eso Y si no Que venga un dentista a explicármelo Pero Os juro que no me sangró Desde que lo uso Vale Esto es una tontería Se me cae todo ¿Por qué no para? Ahí Vi que había Gomas del pelo Que tenían olores De las Invisible Invisible No sé cómo se llama esto Bueno Pues había varios modelos Y por los colores Me cogí La de macarons Porque claro Son lilitas y así Son todas Tres iguales No me pensé que eran varios colores Vale Son tres lilas Son tres que son en espiral Y Bueno Vamos a ver si huelen Vamos a abrir el paquetillo O sea Súper sencillo Vienen tres Y es un poco caro Porque me costaron como Cinco euros y pico Bueno Sin el descuento Esto no huele a macarons Huele a chicle Pero chicle de estos Que tienen azúcar De estos Como los melones Bueno Melones no Pero de ese estilo Que mentira Más gorda No huele a macarons Pero pasa que me he pillado Los de Los de No sé Los de tonos O algo así Bueno Vamos a sacar una A ver si hace bien Las La función Si sé cómo se quitan Es que paquete más mierda Lo desecho Entré para quitar una goma Bueno Mira Saco una Porque es súper difícil Está todo pegado Es que me huele a chicle Esto es de Con 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 azúcar Si O sea Hace su cometido Y luego esto Que Lo cogí Porque lo recomendó Letty Y Es la mascarilla Esta de Labios Porque últimamente Eso me pasa Que la tengo Como muy súper recesos Y No sé Porque estoy leyendo En francés No viene inglés No ¿Vuelvo en coreano? Es que Me acabo de enterar ahora Pensé que era francesa Porque venía en francés Y yo dije Bueno pues nada Uy que me lo cargo todo Vale Es como la mascarilla ¿No? Si Es lip in mask Vale Por eso te tienes que poner Para ir a dormir Y dormir con ello El bote me parece súper cool A que huele No lo sabemos Frambuesa Fresa Algo así Este queda más blandito Pero es así Como un bálsamo ¿Y qué tiene aquí? ¿Qué es esto? Oh Dios mío Viene una espatulilla Y Un cacharro de plástico Me siento como si fuera Una marca súper cara Es silicona Bueno yo me imagino Que estas espatulillas Vendrán para la gente Que tiene uñacas Porque si es pauso personal Bueno vamos a Bueno no sé Iba a tirar la caja Pero ahora que tiro la espátula Para no perderla La voy a guardar Yo diría que frambuesa No sé si está hecho frambuesa Pero me huele así Esto es todo lo que pedí La verdad En fin Y nos han venido Las muestras Quiere decir Que me vengan muestras De justamente La cosa que voy a comprar Y no lo veo Que lo tengan en web Si no hay en web Digo que lo tenga en la tienda Que es precisamente El Este invento de Clinique El Clinique ID Porque como puedes escoger Tu base Y tu efecto Me gustaría coger Una que fuera Rollo gel Que no me dé más grasa Y luego coger Bueno que va en medio Me gustaría que fuera De antiarrugas Entonces podemos hacer Una crema antiarrugas Ligera Para el día Porque normalmente Las cremas antiarrugas Que encuentro Son súper Me agaracientas Y cuando tienes la piel grasa O por lo menos En esta zona No quiero más grasa Y este viene La base Hidratante Lo cual Me parece también bien Porque por estas horas Le tengo como si Me arras eso Y Activa El activo Esta antifatiga Bueno mira Para probar Está bien Pero digo yo Si me dan estas muestras Es que lo van a tener en tienda Porque en web No está Que lo he buscado Eso que me he puesto Esa semana Luego Me ha tocado Esto que me había tocado Una vez Que no sé cómo se abre De Benefit Ah no 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 Me había tocado Un micro Lápiz De cejas De Benefit Que es una mierda Que nadie va a probar Y esta vez me ha venido No sé qué es Es Full size Custom bash O sea El bash Si que viene El brush Viene En Full size Pero el otro no Ah y su esto de fibras Para rellenar los pelillos Bueno No sé cómo se saca Y antes de liarla Pues Pues eso Lo voy a hacer Un caso Luego Una colonia Que esta vez Es De Yves Jean Laurent No sé cómo se lee Y Y No sé si es de hombre mujer Pero bueno Me la pela No creo en esas cosas Pero Como la masculinidad Es frágil Y es Rosita Intuño que es de mujer Y Y ya está De nuevo Hoy me llegó un paquetillo Y viendo La declaración De aduanas Es de Glam Madame Glam Y Madame Glam Es una tienda De pintagunas Este tipo De cosas Sobre todo Gel Y Polygel Se llama Esta técnica nueva Bueno Estas cosas Y Tiene un servicio De comprar normal Como una tienda normal O servicio de suscripción Si pides suscripción Es como pagas 30 euros al mes Tienes las cosas Más rebajadas Entonces al final Más o menos Acaba siendo como Por 30 euros al mes Tienes 3 pintagunas Que es lo que te da Para comprar Lo que pasa es que Yo no he pedido suscripción Porque la suscripción Me parece Demasiado para mi Yo creo que para una persona Que maquilla Profesionalmente uñas Pues como gastan Los pintagunas En gel Y Y les da uso Y si le interesa Como profesional Tener Los últimos Los colores de temporada Que estén de moda De turno Pues me parece interesante Ahora Para gente Que maquilla en su casa Que costa Abre fácil Voy a tirarle No lo veo muy tal Porque yo por lo menos No gasto tanto Y menos en pintagunas En gel Que me duran Estoy 15 días O 3 semanas Sin cambiarlo Entonces Aparte de la bolsa Viene así Malangrán Como os dije New York Y viene Una pelatina Aquí O es que es Una pelatina de cierre Que pone Manipula Cuidado Fragil Y stay Glamorous Vamos a abrir Con la Con la esta Me gusta La pre fácil Del plástico Porque siempre Es más mala De abrir Vale Pues Lo abrimos Y se ve Tal que Así Uh Que bien acolchadito Viene Me gusta Me gusta esta caja Debo ser más cosas Vale Eh No se Cuanto Gaste Ay Se me cayó La tapa De arriba De un color Bueno Lo pegamos Luego ahora Con un poco De pegamento Con cola Eh Viene aquí Los precios No Y como grabo Con el móvil No puedo mirar El correo Bueno Os lo iré Poniendo en pantalla Eh Si no lo borré Si no pues Ay no Es que se me ha desmontado Espera Espera Remonto Un Cacharro De estos Que se me cayó La cosa De este Hay que poner Esto aquí Se me ha pegado Un trozo de pegatina Y esto se pone aquí Vale Pedí cuatro colores Uno De ellos El que me hacía Más falta Es el El negro Porque se me acabó El negro Y quería un negro gel Y Eso está un poco Sulto también Ahora Quería un negro gel Y en las tiendas Las tiendas Que venden a profesionales No me los venden Ni dual O sea Venden solo a profesionales Por lo menos en mi calle Y tal Y veo que es un negro A ver que se vea Parece buena consistencia Y parece Bastante opaco Es un poco densito Y al contrario Con los que he tenido No huele muy fuerte Me gusta Me parece Que es bastante Majo Tengo que verlo En funcionamiento Pero bueno Y es Sock of hair polish Vale Pues eso Quality free And vegan Y Knife free Formula Bueno O sea Sin parabénos Y con esas cosas Bueno pues pedí El negro Que es un básico De colección básica También cogí Este No sé Colores ¿Dónde los pones Los colores? Ah aquí Un vanilla Este se llama negro ¿No? Perfect black Se llama este El negro negro Ay no No es vanilla Es scrub of vanilla Porque tiene un color así Clarito Para Bueno Para tener las uñas Así No sé Entre un color nude Que a veces También le sacas Mucho provecho Y a lo mejor Hacerme la La francesa Con esto Y luego me pedí De los que cambien de color Pese que había quitado Al final de la De la cacharra Pero no De los que cambien de color Que este ya es un bote Más pequeño Es de 10 Estos son de 15 Los que son de la línea normal Y también es en gel High gloss dice Estos son los que cambian Con la temperatura Y cambia A Vamos a hacer simple caso Lo que pasa el color Bueno pues hay como Un color nudo A un naranjita Hay que verlo Vamos a verlo Uh Naranjita Bien encendido Eh Será con calor O el frío Será pues más palidete El vainilla No lo abrí Vamos a verlo Pues Su color muy bonito Este amarillo así Naranjoso Muy claro Me gusta Es muy bonito Y luego uno de estos De una colección De no sé qué colección Sería así un poco vieja Por ser de rebajas Smoothie gel collection Que este es el Lemon delight Pues es un amarillito Y tiene un poco de purpurina Como se ve arriba Que me pareció Raciocete Y si lo doy abierto Os lo enseño Para el verano Uh 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 Mirad estas purpurinas Más rollo confetti Este huele un poco más fuerte Y me gusta Es como Efecto Jelly Que estaba de moda El verano pasado Pues Y Evidentemente Compré todo Eh De secar Bueno secar Sí De secar A la lámpara De UV Porque Sinceramente Yo con los Pintoñas normales No me acabo apañando Me duran un día Con suerte Y Y prefiero usar gel Que me dura mucho más Y me parecen más Que queda mejor Y bueno La cajita colchada Me parece un super detalle Y Lo usaré para algo más A lo mejor Voy a meter aquí Todos los míos de gel Bueno No sé Ya veré que hago La caja Hola de nuevo Hoy no me llega nada Sino que fui yo A denar Porque tenía 10 euros En compra Entonces Al final Me pasa un poco Porque me quedé 9,98 o así Compré Waila Inermas Pagué 1,75€ Y me llevo Un montón de productos Y básicamente Arramblado con Essence Y he comprado Eh Primero de todo Un Top Coat Base 2 en 1 Que vale Bueno Que básicamente Es para ir gastando Los Pinta uñas normales Que ya no soy capaz De pintarme como ellos Porque mira Me pinté las uñas Hace nada Y mira como está ya Bueno en fin Porque no soy capaz De dejar secar Bueno porque Quiero gastar Todos los pinta uñas Normales Para no comprar Nunca más de ellos Porque no me apaño Con ellos Ya veis Y prefiero usar gel Porque siempre me queda bien No se me acaban Tocando algo Y destrozando Eso por un lado Y luego me compré Pues Puf Eh Otro Otra brocha De estas de eyeliner Porque son las que me fío Las de ese Porque son súper Súper mega finitas Es que Bueno No se como sacarlo ahora Que se llama Precise Eliner brush Creo que es el único Que tienen Esens de De eyeliner Y es fijo Siempre Lo que pasa Que según la temporada Lo van cambiando El color Ahora es blanco Antes era Otro color Y Veis que es súper Chiquitín Súper 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 Pequeñito Pues yo con esto Me hago unos eyeliners Cojonudos Sobre todo para la gente Que tiene los ojos pequeños Como yo Pero vamos Esto es una maravilla Este creo es más stupidito Que el de antes A ver Déjame ver No, no, no Son iguales Lo que pasa es que este Ya está destrozadísimo Eso Precise Eyeliner Brush Lo recomiendo mucho Y aparte creo que cuesta Menos de dos euros Maravilloso Siguiente cosa Me compré Me vino un poco Arriba con eyeliners Porque sabéis que Gasto por no usar Polvo en el Párpado inferior Entonces me compré Un rosa Porque pensé que no tenía Pero luego me he visto En mi colección Y tengo un rosa Lo que pasa es que son distintos Este es más claro Más fucsia Y otro es como Más fucsia Moratado Y este es De los logos Leisting A Pencil Life in Pink Es el color Y pinta Ay que rosita Más mono Pero es shimmer Yo pensé que era mate Pues es un rosa A ver se ve Rosa con shimmer Vale Pensé que era mate Pero no Y supuestamente Es 18 horas waterproof Veremos Pero es que no sé si se ve Bueno es un poco más Fucsia Es que no sé Como se está viendo Luego me compré este Que creo que son nuevos Que se llaman Electric Pribes O como se diga Y son así Transparentillos Que me hacen mucha gracia También los hay en Insta Sí También esos colores Y este es como Un coral Uy Buah Este sí que pigmenta Mucho más que el otro Este sí que es mate Es coral Y es súper Hermoso Me encanta Esto me va a hacer Unos Looks súper chulis Con este Me gusta Voy a comprar más de este Estoy viendo que me gusta Y por último Cogí otro eyeliner Pero esto ya es Para hacer Para pensar Para Por abajo Es que estos los uso Por abajo En la línea inferior No Línea inferior No Párpado inferior Y este Es el mítico Plumón Bueno Plumón Esto es muy Latinoamérica El mítico Rotulador Y es amarillo Pollo Y es punta Fieltro A ver cuánto Aguanta Porque esta se suele Entupir Y No es opaco Opaco Del todo Pero No está mal Y básicamente Me lo compro Para hacer Más maquillajes Un poco divertidos En En verano Bueno Los tres tonos Me los compré Así Pensando en el veranito Y Y nada Estoy contenta A ver Si esto no se entupe Creo que me voy a comprar más Porque esto lo hay en cuatro colores Lo hay en Menta Rosa Azul Y el amarillo Y este lo vi También unos Tres colores más Ya veré Eh Y el rosa shimmer Pues no me lo esperaba Pero bueno Me va a dar así El look Y nada Me los voy a quitar Y nada Esto es lo que yo os iba a decir Que no sale Mira Este que pone A 18 horas waterproof Pero si ya está casi seco esto Y mira Es el primero en salirse Aguanta más los otros Mira Es que estos los estoy frotando Y aún queda rastro O sea que Estos dos aguantan más El coral y el amarillo Y este es el liner pen Long lasting Y el otro es No dice nada Nada de long lasting Así Long lasting y waterproof Pues mira Este De waterproof Si 18 de waterproof Una mierda Y os lo digo ya Estos Estos aguantan más Es que mira Aún me queda Pues Pues nada Esto es todo Lo que tengo que decir Hola de nuevo Hoy el día No acompaña para grabar Porque hay muy mala luz Porque está muy nublado Y está lloviendo Y me está entrando agua En la habitación Porque tengo la ventana abierta Pero no pasa nada Vamos a A Bueno Voy a enseñar Lo que compré Esta mañana Que tengo que ir al centro Hace unos recados Y dije Pues mira Para gastar el billete del bus Pues aprovecho Y hago unas compras Que necesito Primero de todo Tengo un sujetador Entonces Me fui a Tesis Esto es como se llama Espera no leía Se lee Tecenis Underwear Porque si no lees en castellano También se me hubiera dicho Pues me fui A Tecenis Y Porque había pipeado Que había con el flúor Pero Yo quería una naranja Pero había naranja Al final me compré Rosa Este Que cuesta Que cuesta 13 euros Y Yo me fío mucho De esta marca Porque jamás En la vida Se me ha salido Un aro Y en cualquier otro sitio Se me sale Uy Esto está muy pegado Aquí en el entreteto Se va a juntar tetas Esto Bueno en fin Como veis No lo pruebo Porque si es así Yo veo la talla que sé Que es la mía Que es la 4C Y la mierda todo Pues es que está junto Entre tetos Creo eh Bueno ya veré Como queda Si no vuelvo a cambiarlo Y a mi nunca Se me salen los aros Ay esto tiene aros También aquí del lado Vale no es el modelo Que siempre compro Me cachis en la mar Bueno ya veré Como me queda Nunca Nunca jamás Se me salen los aros Se me desgasta Antes O sea de hacerseme agujeros En esta telita fina De atrás Antes de que se me salga un aro Y esto es algo Que valoro mucho En los sujetadores Por eso siempre compro En esta tienda Al menos Mientras tenga mi talla Porque La verdad Mucha talla no hay Es bastante Para mujeres flacas Pero bueno Mientras haya mi talla Me lo puedo comprar Voy a comprar ahí Siguiente Luego fui por NYX Y se me fue muchísimo La perola Porque ayer anoche Que no fue ayer anoche Me vi El vídeo de Rosy May Michael Sobre la promoción Que había hecho Sobre todas estas cosas Que se cargan así Rollo Coachella Y se me fue la perola Porque yo tenía pensado Comprarme un labial De esos De los capritas Y salen brillos Como los de Había sacado el año pasado Ciateo O algo así Se llama la marca Y dije yo Venga va Porque se sabía Que le iba a copiar Otras marcas Estaba esperando Que sacara Essence Algo así baratillo Bueno pues Iba a comprar eso Y se me fue mucho la pinza Porque luego vi En el vídeo Esta maravilla En el vídeo Esta maravilla Era mucha maravilla Entonces dije Bueno pues lo compro Que pasa Que cuesta 30 pavos Entonces ha sido Mucha vida de olla Pero bueno He de reconocer Que al menos Ahora tengo glitter Para toda la vida Y al menos El que es doradito No es dorado Solo dorado Tiene como Rosa Verde No es dorado Como el glitter Que me compré El Einstein Con lo cual No tengo repetidos Así que ahora Si que tengo Glitters Para toda mi vida Para hacer todos Los looks Que quiera con glitter Aquí hay un montón De colores Pero también Hay un cuarteto Y cuarteto Acaba de convencer Porque No me daba tanto juego Y dije Mira va Mal gasto el dinero No me gusta la caja Tío Porque Nix Tendrá buen producto Pero las cajas Son un poco Cacolas Porque esto es la mítica caja De Make up revolution De las cutras de todo Y a lo mejor Con esto sale más barato Pero aún así Tampoco es que sea una marca Muy 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 low cost Es más bien Medio Medio bajo Luego Que paso Compre labial Compre labial En color Cherry La verdad es que Había unos colores Un poco raros Y de los que más me molaba No quedaba Mucha cosa La verdad Así que me compre esto Y no estoy haciendo swatches Porque le haré un video Con todo esto Y así Es primeras impresiones Y nada Eso son los que aprietas Lo dejas secar Apretas Y luego te sale La purpurina Y luego Básicamente en este color Porque creo que lo voy a dar más uso Porque estos quedan así Colores raros En plan grisáceos No sé qué No sé cuánto No voy a dar tanto uso Y luego Me dijo Si gastas 20 centimos más Te llevas a la bolsa ¿Qué hice? Me compré Un lápiz labial Normalito De estos de 4 euros Para completar Bueno 3,90 Es el NYX Suede Y es el Mati Lip Liner El color Beige Que es como Un rosa nude Que tengo bastantes labiales De este estilo Y la verdad Lo tenía Lápiz para perfilar Y así Bueno pues mira Compro algo Que es un Crevera ruso Entonces vale Pues malgaste todo ese dinero Por así decirlo Y me dieron la bolsa Que vamos a verla Como es Que no me he fijado A ver Voy a quitarla El plástico Uff es pesada No son de estas Super ligeras Es de tela gruesa Esto me gusta Y tiene cremallera Bueno 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 Mira 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 estos detalles Tiene cremallera Ay pero no tiene forro No tiene forro Ya voy a pedir mucho Pero bueno Al menos es tela de esta gruesita Y vamos a ver como es Al quito la asa Voy a verlo Porque no estoy viendo nada A ver Tiene lentejuelas Vale Professional make up Get Festival ready Bueno al menos lo pone Coachella Ahora Que si ves el dibujo Con la Noria Y las palmeras Ya sabes que es Coachella Porque Yo creo que no puedes ir a Coachella Sin ir con pintas De hipster Pijo Y no hacerte una foto Delante de la Noria Porque entonces ya Para que has pagado Todo lo que cueste Esa entrada Porque creo que he leído Un foro que costaba Como 450 dólares Algo así Y en plan Wow Y mucha gente Solo va a hacerse la foto Con lo cual Me parece Locura total La foto más cara de la historia Del año más bien Y Joli Pues me lo veo bastante guay Aparte es bastante anchita Creo que la voy a usar bastante Pintada en verano Para ir a clase de dibujo Y así Porque es que me pesa O sea Me da mucho calor Las mochilas en verano En la espalda Empieza a suena como un cerdo Entonces Esto que lo llevas al hombro Que aparte es bastante grande Y me entra No como otros que son súper pequeños Y no me entra Pues mejor Vale Me ha gustado A ver Sinceramente Bueno Me ha gustado El material El print Podría ser un poco mejor Pero bueno Si solo usas por otro lado Es negro Y ya está Y nadie se entera Y nada Esto es todo Tengo una mala cara Tengo una mala cara Impresionante Pero es que he dormido fatal Yo no entiendo Yo veo unos días Que o duermo 5 horas o menos O duermo 9 horas y media No tengo término medio Pero bueno He estado haciendo algunas compritas Porque Bueno Quería aprovechar El 20% de descuento en Sephora Para reponer cosas Que se me están agotando Porque si no Luego cuando las necesitas Suelen costar un ojo de la cara Y me fui por el arenal También para coger Dos cositas Primero de todo El shampoo nuevo Pues me está acabando Ya sé que vais a decir Que esto no es Una marca cruelty free Pero Os juro que he intentado probar Shampoos de Lash Y montón de opciones Pero No me acaban de resultar Y bueno Con este en concreto No sé porque nunca lo probé Pero de esta Familia Como se llame Melonías Remedies Los que ponen Sin silicones No sé qué Todo súper no sé cuánto Limpio Así que son más transparentillos Esos me van genial Ahora he cogido este Que es Cabello muy dañado Porque tengo El pelo un poco estropajillo No sé si es por el tiempo O por qué Así que Voy a A usar este ahora A lo mejor es que llevo Muchos meses con estos Así tan purificantes No sé Yo Lo siento Pero Es que aún he encontrado Una versión cruelty free O artesana O algo así Más vegetal Que me vaya bien el pelo O sea A mí Los Shampoos de Lash Y creo que probé Todos los que había Hace unos años En sólido No Me la va a decir Como no va en el pelo O sea Estaba graso enseguida Y con esto es puesta Como cuatro días Sin lavarme el pelo Luego el arenal Bueno esto es ya hace unos días No compré ahora Compré estas toallitas Porque estaban de descuento Y traía más Y A ver qué tal Prócticamente son de piel mixta Y Testado Testado Optalmológicamente Así que Espero que no me den Alergia En el En los ojos Porque aparte pone En soya clínica Y dermatólogicamente Que sometí a pruebas De alergia Había oferta Y cogí dos paquetes De estos Eso ya fue hace días Y luego ahora Como habría descuentos Pues me viene un poco Arriba Que no se fuera Ay bueno No se fuera No me queda una cosa Última cosa Arenal Nunca llegó Y hoy fui O sea ya decía Yo la semana pasada Creo que ya no fui a Arenal Y quedaba solo esta brocha La pequeñita Me hubiera gustado Conseguir también la de polvos Pero bueno Creo que es imposible Y la verdad Me da tanto gustito Darla así Porque es súper suavecita Ahora Me gusta la sea de plastiqueta Porque así luego Nunca se te estropea Porque se te mete el agua por aquí Y bueno Voy a quitarla aquí Y la verdad Es que es un diseño muy bonito Y no sé si Me será muy útil Porque la veo bastante tupidita Esto es para difuminar Aunque tenga así Pinta de difuminar Para ser redonda No le tiene pinta Me tiene más pinta De aplicar sombras Pero bueno Creo que al final No la usaré Que me gusta un poco carita Como cuatro euros Si me parece Pero bueno Es que cuando sacan brochas Son súper bonitas Esta es la segunda que tengo Que conste que La brocha del cuerno unicornio Para el iluminador La uso muchísimo De wet and white Así que bueno No conseguí la gordita Pero bueno Estoy contenta Vale Al séfora Al séfora Me viene un poco arriba De muestras Me dieron Una colonia Como siempre Que odio me den colonias Y una muestra De esto Que no sé ni cuántos gramos Tendrá Pero No lo dice O no lo veo Así 0,8 gramos No sé Que metan un gramo Y nos quedamos arruinados Y la verdad Yo esto lo tengo Lo tengo Y me encanta Así que este se va a quedar Para los viajes Intentaré quitarme el cartón Para que ocupe menos Y esto para los viajes Porque a lo mejor Me da para dos noches Para un viaje de fin de semana Porque con los viajes Al cambio de tiempo De tiempo De clima Sobre todo cuando voy a Madrid Que de estar en un sitio húmedo A pasar uno seco Te lo juro Que me pongo malísima Se me reseca toda la piel Los labios se me cuartean Empieza a secarme la nariz O sea Yo en Madrid Lo paso fatal O sea Lo digo en serio Todo el mundo le dice Que el verano en Madrid Es mejor Porque no es húmedo Y los húmedos Es una polla como una olla Porque yo Me muero Por dentro y por fuera Vale Entonces ¿Qué más cogí? Se me está acabando El gel Bueno El gel este limpia Entonces Me he comprado Este Que nunca he probado Pero el que había usado Origins El check and balance O algo así Me gustó muchísimo Y Y ahora voy a probar Con este Que es Deep pore Cleaning With Sun Palmetto Amint Porque ahora Ya se me ha pasado La época de la piel Resesa por aquí Por todo lo que no era nariz Ya la he recuperado bastante A base de las cremitas Y el tratamiento Que me hice En el Y Brocher Y bueno Con cremitas hidratante He echado Por estos días Montones de Mediatante Ya pasé De las que son Más matificantes Y estoy mucho mejor Yo ahora estoy usando La técnica De por aquí Crema matificante De noche Y por aquí Las hidratantes Entonces voy a probar Este Porque Ahora vuelvo A tener la grasilla Con el clima Este así Más caluroso Y yo creo que puede estar guay Aparte huele a cimentito Y fresquito Yo la paro de verano Y creo que puede estar guay Y bueno Si limpia los poros A ver si va a dar Usando Aclarisórico Mal oserado Luego Para reponer Compré Este Que bueno Este es infernal De abrir Y Me jorobaron la caja Pero me da igual Bueno Ya la acabé de romper Que más da Este Para reponer Porque se me está acabando Porque lo ves a trasluz Y el que tengo Se me está quedando por aquí Y Es El La crema de ojos Antiedad De Origins También Que me gusta mucho Porque es que se Absorbe Súper rapidísimo Y cuando tengo esto Un poco receso Pues La aplico así Así un poquito Y perfecto Y la verdad Si la uso de continuo Que no me salto Varios días Por las cosas Si que noto que está Menos marcadas Todas las arruguitas Bueno Arrugazas que tengo No sé Bueno Ahora no me lo podéis ver Porque es que estoy fatal De no haber dormido Pero Si que noto una diferencia Y bueno Ahora esto lo cambia Porque antes no era así Y No sé en este Pero el anterior Con un poco de agua Como lo dejan así Un poco húmedo Se saltaba todas las letras Y el otro no tiene nada No pone nada Se va la tinta Debe ser tinta No sé A mi me encanta Que pone seis meses Llevo con mi bote Un año Y cuatro meses No Y tres meses Pues me da igual No voy a tirar Porque esto cuesta una pasta O sea Para que veáis lo que dura Un año Y tres meses Dura Usándolo con Con cometida O sea Bien Pero tampoco Sin pasarse Y luego por último Me compré La El make up Y richer Porque tenía muchas ganas De probarlo Porque la idea Me parece buena Pero me ha quedado a convencer Pero ayer vi un videoclip Un videoclip Sí Un video de Dios lo pondré Porque no me acuerdo Como se llama el señor Y me convenció de todo Ya la lavé Para que ya quede lista Para el Cuando me maquille Para el uso La teoría es Se moja O sea Se usa húmeda En agua calentita Y tú vas usando Primero El lado Que no tiene la etiqueta Así A circulares Y te va quitando el maquillaje Y luego Cuando ya lo has quitado Sigues sacando mierda Como el otro lado Es así Con los pelitos Un poco más largos Y yo vi que al señor Le funcionaba Y alguno más que vi También le funcionaba Y dije yo Si todo me da alergia O casi todo Y Mi desmaquillador De ojos Ya lo han discontinuado De Sephora Porque era el que Sabía que no me daba alergias Y me iba bien los ojos ¿Por qué No probar este invento? Pues Lo voy a probar Y dejaré las toallitas Para viajes O así Momentos más tal Porque claro Esto A mí sinceramente Después de un uso Aunque sea bastante grande Me da un poco De cosa guardar Así que guarra Pero bueno Así que ya ves Aproveché el descuento Y me la compré Y me voy a dejar la cajita Para guardarla Y que no se me llene de polvo El nuevo Segundo paquete Que abro seguido Porque lo he grabado todo seguido Pero Esto lo veréis en otra semana Bueno Lo habéis visto en otra semana Me ha llegado por fin El paquete De color Color pop Como se diga ¿Qué ha pasado? Ha pasado esto Se ve aquí Aduanicas Que te crió El sistema Para arreglarte Con aduanas Os recomiendo Tener la clave Esto que es clave Con arroba Porque Si no tenéis eso Es una mierda De coñazo Bueno Espérate No lo hice con eso No lo hice con Bueno Da igual Que os digan Una carta a casa Que te dice Que haga que den aduanas Que sigan No se cuantos pasos No son nada fáciles de hacer Es toda una mentira Que sea fácil de hacer Yo no me acuerdo Como lo hice ayer Pero al final Estuve un buen rato Y al final conseguí hacerlo Y nada más mandarlo Me dice Este camino a tu casa Cuando a la vez te decía Te vamos a enviar un mail Con el presupuesto O sea con el presupuesto Con el dinero que es Para que tal Y tu decidas Si tal o no Y llega hoy A correos O sea lo hice ayer a la tarde Llega hoy La señora de correos Me da el paquete Y me dice Son 34,05 Y yo Y si me avisas antes Por que no te voy a quedarse Lo justo Sabes Porque la señora No te va a dar cambio Y es en plan Si quieres que te lo dé justo Por que no me dices antes Para que lo tenga preparado Pregunto No se Correos O aduanas O quien sea Responsable de esto Bueno caso Que Para que veáis Más o menos el cálculo Compramos Entre una amiga y yo Como 80,8 dólares Y aduanas Nos ha timado 34,05 O sea 34,02 Como no todo es para mi Voy a enseñar Solo lo que es para mi Evidentemente Si la caja Me hace gracia Que sea así como No se Un poco extraño Por los lados Viene A ver como lo enseño Así Y veo que tiene bastante Papel burbuja Y si lo apartamos Para los lados Se ve tal casi Vale Me hace gracia Que el invoice O como se llame esto Venga en papel verde Y voy Bueno miren aquí Un panfleto De whatsapp Buttercup Algo así Un panfletillo Y el resto Ya es todo El maquillaje Que paso a enseñar Bueno Cosas que comprará yo Claro Esto que es Pues tengo un problema Porque yo esto No se si lo pedí yo O no Y viene tan cerrado Que no Ah no Ya se abrió solo Lo siento Os juro que no he hecho nada más Abierto solo Y Ah es mío Esto es mío Esto es mío Pues dentro de este cartón Viene Uno de los iluminados Que pedí Que me viene un poco arriba Con la colección de Disney Este es el de Cruella Y Tiene gracia Que me haya gustado el color Y en realidad Nunca he visto Sin pintar matas Creo Que recuerden Y el color se llama You idiots You fools You invest Bueno no sé cómo sería esto Bueno Todos insultos La cajita se ve tal que así Super cuca Y si lo doy a abrir Tengo una mano Uy tiene plástico Espera que quito el plástico Es un color Tiene así un poco Estropeadillo Bueno Creo que es un problema Se me va la cámara Creo que es un problema De presión De presión Si de presión Pero como decirlo De prensado Y Por lo que veo Tiene glitter Mira esta luz Me viene bien Tiene glitter De caray Yo pensé que iba a ser Menos glitteroso Es que no sé Cómo abrir esto Sin que se me caiga todo Tirar la cámara Y hacer Swatches a la vez Vamos a ver Voy a hacer swatch Ay que suavecito Me encanta Porque se ve blanco Pinta dorado Tiene un poco Partícula de glitter Plateada Pero no se nota mucho Pero bueno Se ve bonito No sé si para que lado Y el otro lado Así El espejito Creo que bien Lo que pasa es que no lo voy a quitar Y solo con un cofre Esos espejos Y está imantado Lo cual está bien Me estoy quedando un poco callada Porque es la primera vez Que he visto esta marca Y estoy un poco en plan Es la primera vez Que tengo productos De color pop en las manos Estoy un poco abrumada Me ha dejado shockeada Que se vea blanco Y luego pinte doradillo Vale Y me encanta la cajita Estoy por guardarla Aunque está Un poco desclareta No sé La voy a La voy a guardar de momento Porque aún no sé Cómo vea Colocar El maquillaje En El petado Estrante Que debería ya Parar de comprar el maquillaje Por favor Había pedido Otro iluminador Porque quería Me gustaban tres De la colección de Disney Que al final solo pedí Es que se rompe muy fácil Este celo Al final solo pedí Dos Porque dije Pa' qué tanto iluminador Si luego No tal Y este es el de Evil Queen Y se llama Fares of all Y el diseño Me encanta Con las manzánicas Y la palavera Uy Adiós Me gusta el diseño De la caja Que es esto Y por delante Se ve así Y Este sí que se ve Doradico Y vamos a hacer swatch Me sorprende Lo suavecito Que es Nunca toqué Un iluminador Que se vea Tan suave Uy 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 Este es un iluminador Es una sombra de ojos Hola Mierda Esto no lo puedo usar De iluminador Ni de coña Bueno pues Tengo una sombra de ojos Súper bonita Y bien grandecita Porque Hola Estos papiles Muy muy oscuras O sea Bueno a lo mejor Esto es porque Está muy concentrado Y difuminado Queda mejor Pero Uff Uff Es muy dorado Si el otro De la vez Ya de la lete Bueno el otro Más que es Rose gold Más bien Para que me fijo Con paragonal Con este Se ve como más Melogotón Algo así Y tal Madre mía Ehhh Luego Este lo puedo enseñar Porque lo pedimos Las dos Entonces Está repetido Espérate Dejadlo probar Que es lo mismo Si Vale Este Pues Este ya va a ser el mío Que es un Colorete Que es Super shock chick Que son de estos De estos míticos Individuales Que venden De color bomb Mítica Es característico De ellos Se dice Keep the magic In your clothes Y al Bueno que lo cierres Después usar Y put me on your face Muy bien Y el color es Afrodisíaco O algo así Y es en mate Y cuando sepa Cómo se abre Ahora Vale Lo abrimos Esta es a lo que me refería Esta es La cajita típica De color pop Esta es así De rosca Y blancas Porque Tienen productos Que como se te sequen Pues Chao Se ve tal Así Y va a ser Un swatch En la otra mano Oh Oh Corgásmico Tocarlo Es super suavecito Es como muy Queremoso Uh 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 Me gusta Es muy Queremosito Este es el color Esto habría que verlo Con brocha Porque así Se ve Ahora entiendo Por qué dice Que se te seca Porque es como Cremita Qué bonito Me parece bonito Tengo que verlo con brocha Pero eso Se ve bonito Uy me llaman Mira cuando más lo veo Más me gusta Porque aparte No se ve bien En cámara Yo no lo veo bien Con esta pantalla Del móvil Pero tiene así como Un deje Entre molado Rosa No sabría deciros Que me mola un montón Eh Ahora tengo un problema No este no es mío Esto es mío La de Disney Es mío O sea que Esto sí Pedí dos colores De estos De Jelly Match Shadow También de los villanos Que me he repetido Un poco creo Porque he pedido El de la Evil Queen Y este no sé Cuál era Es la misma caja Que el otro Creo que sí Sí Me he repetido Es otra vez Cruela y Evil Queen Casualmente No me pedí los bandas De cada una Porque no quería labiales Tengo muchos labiales Y no quiero más labiales Me da igual Si me salía A cuento o no Vale pues El de Evil Queen Creo que es este No Evil Queen No el otro Cruela Creo que es porque Es el mismo El mismo Diseño O sea Ha de ser Creo Pero no te dice Si es Cruela O no Sabes Sí Aquí viene la sureta Cruela Es de Cruela Pues sí El pide los dos De la misma Y bueno Es así también De jarrita Uh Tiene tapita Que no sé sacar Esto se va a caer Uh Es así como Muy cremoso A ver Cómo hago swatch Sin liar la parda Venga una Tú puedes Mmm Evidentemente Es como un poco Gelatinoso Y vamos a hacer Debajo del Esto He cogido Nada Eh Wow Chama Me flipa Esto es un poco Como el iluminador Así rollo Oro rosa Pero como brilla Me encanta Qué pasote Me encanta Vale Ahora vamos a ver Otro color Que lo compré Así más blanquito El de Evil Queen Ay no mierda No lo compré Blanquito Lo compré Doradito Últimamente Tengo una obsesión Con el dorado A ver Uf Es que Noto que Del viaje Se me ha pegado Todo en la Tapita A ver Vamos a ver Que no sé Qué dedo darle Porque ya tengo Todos manchados He cogido nada Wow Me flipa Me flipa Voy a hacer Unos maquillajes Súper chulos Con esto Vale Creo que la idea Es la de la tapita Que esta es como Más oro rosa Y esta es más dorado Creo que es la idea De los colores Pero bueno Muy muy guay Y por último Para mí Me pedí La paleta Esta vez De Disney Pero no de villanos Sino de las princesas Que sí que me llamaba la atención La de Disney Designed Collection Que bueno Vienen las firmas aquí De todas Ariel Cinderella Jasmine Bella No sé Bueno pues Unas cuantas Y la verdad Tenía muchas ganas De probar paletas Porque a mí paletas Me atraen mucho más Que Estos sueltos El diseño Por dentro Es así De estrellitas De colores Esta es la paleta Que os decía Que a ver En sí Vas a decirme Ay es muy neutral No sé qué No sé cuánto Y todo el mundo Le gustaba más La de villanos Este es la villanos Veo que no voy a dar tanto uso Y esta sí que sé Que no voy a dar uso Que bueno El diseño de ropa Perfecto Vamos a abrirla Y no tiene espejo Y es así Con las firmas Y los colores Que en realidad Aunque la veis Muy neutral Yo creo que tiene bastante juego Porque tiene Platas dorados El oro rosa O sea Como tiene metálicos morados Así que yo creo que va a estar Muy chula Y este Negro Con destellos Morados Azules O sea Me flipan Colores muy bonitos Incluso este rosa Veo que es muy muy bonito Y Sí hay algunos Que se parecen un poco Pero bueno Creo que es una paleta Súper 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 Mega chula Y No voy a sochar esto Porque no tengo Ni donde limpiarme Ahora mismo Y son 20.500 Así que ya le haré Un vídeo en concreto De esta paleta Y la probamos De primeras impresiones A ver que tal Y no sé cuántos Cuántos cuesta A ver trae 5 por 3 15 15 colores 15 colores Muy muy chachis Y bueno Estos son colores Con nombres de Disney Evidentemente Tenemos Chip Juju Juju Grampi Triton Abu Vincent Charming Ray ¿Qué es el rey? No me acuerdo Fairy Godmother One Kiss Tingababu No sé qué es eso Ancient rose Poison Apple Poison Apple Magic Magic Carp Peel Midnight Curfew Album En el culo En inglés Pero bueno Son 15 sobras Como os dije Cada una es de un gramo Lo cual tiene Bastante cantidad Y no sé Es que la veo Y me parece Alucinante O sea una paleta Súper Súper Útil Y versátil Y aparte me parece Que es una paleta Muy Para cualquier edad Porque yo esto Paleta se la veo A una chica de 15 Como una chica de 25 Como una de 35 45 55 65 75 85 Y 95 Y si vives más 105 también O sea Me parece Muy muy ponible Para cualquier edad Y cualquier Bueno chica Y chicos también Muy muy básica O sea muy básica Muy chula Maravillosa Que siempre te va a quedar bien Y luego Si tienes colores Que dices tú Voy a usar los más neutrales Luego le pones Uno de estos O el iluminador Que se me ha ido a la pérola Que compré dorado Y le das un pop Y queda súper chulo Así que Estoy Muy contenta Con los colores Bueno es que casi Veo que esto es un iluminador Es que de verdad Muy muy contenta Porque veo que Pinta súper bien Pero no me ha gustado Nada de la aduana Así que No sé qué decir O sea no sé A lo mejor No sé si he pedido otra vez A Colourpop En un futuro o no Y a ver si vuelvo a caer a aduanos O no Evidentemente si vuelvo a caer a aduanos Está betadísimo Si sabéis algún sitio En donde se puede comprar Colourpop Que envíen desde Europa No sé Una tienda que haga Bueno reventa No pero No es que sea distribuido Al oficial o algo así Dejadme en los comentarios Porque yo Creo que esta marca Merece muchísimo la pena No merece la pena Nada más las aduanas Porque ya Lo que Que sale de asequible dinero Al final Pagando aduanas Te sale pues Como una marca normal O sea no No ahora Es una cosa Y ya está Dejadme en los comentarios